Voy a cantarle a mi madre, esta canción es bonita Como nada puedo darle, le traigo estas norecitas y para felicitarla Le canto las mañanitas Soy feliz en la vida, aunque no tengo dinero Pero yo tengo a mi madre, que es el amor verdadero Y nunca he de abandonarla, porque ella es santa y la quiero Esta es para ti jefecita, ay amor En estos días y el año, la quiero ver muy tranquila Para que no me regañe, voy a dejar la bebida Voy a pasearme con ella, para alegrarla en su día Ya con esta me despido, pero abrazando a mi madre Para que Dios me la pide, le rezo todas las tardes Porque si un día me la quita Ya nadie va a consolarme